¿Cómo hiciste para cambiar tan rápido el chip? Digo, por lo que pasó la semana pasada, ponértela del PSG, jugar de la manera que lo hiciste y ser campeón, ni más ni menos. Sí, bueno, también uno a veces con las cosas que ve y lee y escucha necesita cambiar las cosas, ¿no? Necesitaba poder tener un partido como este, la verdad que las cosas se dieron muy bien y ojalá poder seguir así por lo que queda. Digo la última, una reflexión sobre la sanción de Messi que es un tema mundial al cual todos nos sorprende, ¿no? Sí, creo que sorprende todo, ¿no? Sorprende lo rápido que se dio a conocer la sanción, sorprende que haya sido así. Creo que en ese partido también yo putié, también putearon otros jugadores y nada más que se vio la de él, ¿no? Pero bueno, creo que es también por lo que repercute Leo y bueno, lo importante es que la AFA trate de hacer las cosas lo mejor posible para que puedan bajar la sanción y que Leo pueda volver a jugar. ¿Esto le puede dar más fuerza para lo que viene? Sí, que es complicado, pero digo, bueno, ¿se los ve unidos? ¿Se los ve tras un objetivo también claro por delante? Sí, sí, obvio. Unidos estamos siempre, nos dan de todos lados, pero seguimos por el mismo camino y tratamos de lograr los objetivos. Así que ojalá poder seguir con el grupo unido y poder lograr el objetivo. ¿Lo de los rumores del entrenador te preocupan o no? No, la verdad que no me pongo a pensar en esas cosas. El entrenador trata de hacer lo mejor posible, igual que nosotros, y bueno, tratar de seguir por un camino mejor, poder lograr el objetivo, como te dije, que es lo más importante.